No, estamos acá, invitado especial de esta tarde, tenemos para musicalizarlo, el Negro Valle. Miralo, miralo, qué facha este tipo. El Negro Valle tiene un zócalo muy especial, ¿por qué? Crear y abrir. Porque lo banco a morir. A él y a toda la crew, la juliense que ha abierto puertas. Porque él, en un momento donde había algo que estaba surgiendo, empezó a crear eso, personalmente, ¿no? Como que le gustó adentrarse en ese mundo, pero también es una de las personas con las que cuenta el que está llegando. Eso es verdad. Y yo, que fui uno de los que llegó, él ya estaba ahí bien posicionado. Pero lo importante es preguntarle a él, ¿cómo está tu día? ¿Cómo va? La verdad, excelente, hermano. Un placer estar acá con ustedes, un lujo. Muy bien, o sea, la lluvia no arruinó este día de miércoles. Un verdadero miércoles. Hoy es miércoles. Literal. Hoy es November Rain. Día de lluvia es un buen día para trabajar en las producciones o... Sí, sí, a escuchar Deep Purple. Es el momento. Encerrado, sampleando. Tranquilo. Y para componer me imagino que también es un lindo día. Imagínate, yo tengo una edición, se llama La lluvia. Ah, imagínate. Si no es un buen día para componer. Exacto. Escuchame. Quiero decir, como la señora del grupo, estoy maravillada con la parte audiovisual. No sé, ese ya, ¿no? La tenemos acá también, a Mare Destroger. Está detrás del lente, literalmente. Literalmente está. Está detrás de cámara. Estoy maravillada con los videos, los estuve mirando todos. Y yo los fui a ver en vivo, la verdad, me encantó. Siempre se los digo cada vez que los veo. Y a mi hijo le gusta mucho. A mi hijo que hace Big Box, que tiene siete años. Ya está en la cultura. Sabés que tenemos un usuario de Instagram posible, por si alguna vez querés dedicarte a todo lo que es tap, jazz o alguna danza clásica. Que es arroba el negro baile. Pará, pero yo si no me equivoco, breakdance intentaste, ¿no? ¿Puede ser? No, no, no intenté nunca. Nunca. No es tu área. Hubiera estado bueno. Pasa que midiendo casi dos metros es medio complicado. Son medio Marley. Es como que tu cuerpo es difícil de manejar. Mi cuerpo me pide rapear. Claro. Quiere soltarse. Si le pide rapear, que lo haga. Que lo haga, si lo pedimos. Presente nomás. Bueno, acabamos con el negro. Vas con esa que te pedí yo o elegiste otra. Vamos a tener que improvisar acá un poco. Sacá esa mano de ahí que la arruinás. La mano del más allá. Te doy una mano, hermano. Cuando dice así la canción vos tenés que poner la mano. Ahora sí. Vamos a hacer un inédito que tengo por acá. Que va dedicado a los pibes de 9 de julio. Vamos. Y lo vamos a hacer con un beat random. Así que puede salir excelentemente. Esto es totalmente improvisado. Totalmente improvisado. Porque esto es random. Esto representa al Negro Valle. Esto representa al Negro Valle y a toda la cultura del hip hop. Me encanta. Música maestra. Música maestra. A ver. Estas tres caras más que un equipo son un club. Con barras bravas, banderas y socios que van demostrando su actitud. Esto es así. Generamos juntos magia y amplitud. Mi ciudad es un templo donde se contagia la virtud. Como Redman en el 94 con alucinógenos y máquinas de ritmo. El perro que sigue una coneja y una zanahoria es no solo un circuito. También la mentalidad como Dano con Winsman. También entre Griselda Reggae una rosa al disco. América Latina le pone valor porque nada es gratuito. Piensa que se termina el tiempo entonces lo empiezan a desperdiciar. En el interior pasa una vez el tren pero no es lo mismo en Capital. Cuando vean que se les pasó la oportunidad la van a empezar a odiar. Yo no conocí la nieve pero conozco algún que otro esquimal. Estos pibes tengan más recursos varios se quedan sin carrera. No necesitamos tomar impulso para golpear. Joven flaco Pantera. Consigo equipo cotizado, regalado, pero esto no es para cualquiera. Cuando no tenés un plan B vas a necesitar tener cadera. Estas tres barras más que un equipo son un club. Con barras bravas, banderas y socios demostrando su actitud. Esto es así. Generamos juntos magia y amplitud. Mi ciudad es un templo donde se contagia la virtud. Dejalo que salga para que valga. Los pudrilos atacan a los potros libres que cabalgan. Instrumentales que tocan hasta que salgan las llagas. Si llegás al mal le ganás. No te quedes con las ganas de ganar. Generalo hermano. Amalo con toda tu alma. Buscando algodón turco y lugares para firmarlos. Afirmamos, lo buscamos y ahora lo tenemos en las manos. Con mi gente hacemos que valga la pena la espera cuando trabajamos. Yeah. Mare de estrojan haciendo películas hermano. Te juro hace tiempo lo logramos. Salud para New City hermano. Salud para New City hermano. Se me rompió en tu casa. Que bien, que bien. Vamos a hacer un aplauso fuerte. Porque yo quería aplaudir más. Capo total. Entonces esto, vos tenías la letra y pusiste una base y la adaptaste. Literalmente. ¿Era parecida a la que habías pensado? Sí, la base la hice yo y no, no era nada parecida. Y la pudiste adaptar. Sí, en el momento sí, sí. Esa letra se llama Honhock, el arte de vivir en soledad. Espectacular. Me gusta la barra de... Son tres tipos en tu club. O no sé bien cómo dijo, pero algo así. O sea, el mall. El mall, la mare. Y ahora para el mall, sí. La CMR. La CMR. Somos nosotros. También, sí. En un momento me sentí identificada. Es aplicable para... Me podés poner al mall, sí. Y es el mall, ahora. ¿Y vos sabés tocar la batería y el pleno al mismo tiempo? La batería toco yo. Ah. Epa, epa. ¿Podrías hacer percusión con lo que tenés a mano? Fui a clase de batería con el chapo yo. No, terrible. Un paso más cerca de ser igual al mall. Ay, no. Yo lo sigo de chiquito. Lo sigo de cemento al mall. No, no. Lo he visto varias veces. Me quedo estupefactada como toca la batería. Eso, chabón. Impresionante. Impresionante. Sí. Me encanta. Y hoy decíamos, el Negro Valle tiene pinta de que le das cualquier instrumento y lo sacan dando. Y... ¿Cuál es tu arma? El bajo, ¿no? Había como uno de los últimos. Sí, toco el bajo. La guitarra. Más o menos el piano. El mall me pasa el trapo, claramente. Bueno, y el rapeo. Y claramente, con la producción, es que te obliga un poco. Pero entre los tres se recontra complementan, igual. Claro, sí, sí. Con Mare también. Es un poco probar, porque si no tenés que mandarle un mensaje. Che, ¿me mandás para esto que te mando? Algo que me pueda combinar. Entonces te mandás solo al piano y más o menos sacás algo. Literal. ¿Cuánto haces vos que te dedicás a esto, por ahí a la gente que no te conoce? ¿Y qué cambios ves en los últimos años en 9 de julio? Y todos cambios muy importantes. Más que nada en el último año. Los pibes los veo muy motivados. Hay unos 20, 30 artistas que están creciendo y creciendo y creciendo. Están en desarrollo constante. Como siempre invitamos a toda la gente que está en su casa a acercarse, a ver a la movida. Claramente, pensás en los raperos y capaz que pensás, uh, estos locos, ¿quiénes son? Y son pesados capaz, o son aburridos. No, la verdad nos reímos mucho, lo compartimos con los pibes. Lo conocí a Caigo hace un tiempo y cada vez nos vamos amistando y hermanando todos más. Creo que están todos madurando mucho y la cultura como tal está madurando mucho. Eso de tener un espacio, como por ejemplo la Biblioteca José Ingeniero, es muy callejero porque no hay espacios que lo permitan y que te abran un lugar, está buenísimo. Hace poco recibí, y su shout out para toda la familia, de herencia un par de información del gaucho cruz, que era un bisabuelo, que fue un gaucho muy importante acá y realmente me siento muy identificado con su trayecto de historia porque justamente tocaban con una guitarra. Estaban una guitarra, los payadores, en el fogón de las Tres Lagunas y representaban. Y nosotros hacemos lo mismo, vamos a la plaza con un parlantito si se puede, los beatboxers y a mandarle. Freestyler. Es una payada del siglo XXI. Yo quiero hablar de eso porque parece todo muy tétrico que es en una plaza de noche, pero lo que se forma ahí es increíble. Es todo buena onda, todos se conocen entre todos. Todos, el que se anima a rapear lo hace el que lo hace, ponerle que mal entre comillas porque nadie lo hace mal. El que rapea es un capo para mí, pero siempre con la mejor todos, alentando al que por ahí ponerle la primera vez que rapea y le cuesta un poco más rapear delante del público. Esa es una hermandad que yo no encontré en otros lados. Me encanta porque a mí, que lo veo desde afuera, me da como la sensación de unión, unión de todes. Está buenísimo porque vaya quien vaya, están todos ahí como juntos. No me da como a... no sé, no sé. Me da esa sensación de que está todo re bien entre todos, mirándolo desde afuera. Sí, sí. Por ahí es como que hay una persona que hoy yo se conocen desde hace cinco años y por ahí hay alguno que llegó el fin de semana pasada. Claro, eso. Pasa eso totalmente. Y ya se integra. Y además, hoy día se tiene el mismo valor y respeto por todos. Antes capaz que estaba hace cuatro o cinco años era un poco más... El power. Residente, el power. Sí, sí. El famoso derecho de piso. Claro. Y ahora el derecho de piso no lo paga nadie. Todo es abrazos, amor, compañía entre los pibes. Me encanta eso. Es que es un espacio en el que nos podemos expresar. Si no hubiera sido por el hip hop o por la expresión verbal, muchos no sé qué hubiera sido en nuestras vidas. Claro. Técnicamente un poco nos salva las vidas, las conciencias y la forma en la que nos expresamos. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Yo cambio de frente. Teniendo en cuenta que él es productor musical y demás, ¿cómo hacés por ahí cambiar la mente para hacer una producción que es para vos y para cambiar la mente para hacer una producción para otra persona? Muy buena pregunta. Al principio, al principio generar un mindset en todo sentido, o sea, una mentalidad es totalmente difícil. También explicar ahora quizás cómo formar un mindset es un poco extenso, pero creo que llevamos mucho tiempo. Entrenamiento, práctica, paciencia y el arte de vivir en soledad, encontrarme mucho conmigo mismo, con mis inquietudes y con las de los pibes. Al final, uno cuando empieza, capaz que hay gente que le sale mucho mejor hacer música para otros y para sí mismo no se da la paciencia, el amor, el cariño que podría darse. Y hay otros que se dan mucho cariño y cuando trabajan para otros no trabajan con el suficiente profesionalismo. A mí me gustan los balances de las cosas y si no conozco algo, tratar de investigarlo, comprenderlo. No, y también porque va a haber una cuestión de egos, de decir, no quiero que el otro sea mejor que lo mío. Claro, pasa, pasa, pasa. Se nota que sos gallina, vos le estás metiendo las alas al Negro Valle desde que empecé. En un mate de... Unión de Santa Fe. Es el momento en el que el Negro Valle toma mate. En un buen mate de unión. ¿Y qué gusto tiene ese mate? A Santa Fe. Ah, ¿qué dijiste que te dije? Impresionante. Que te iba a dar cuenta. Pero bueno, no, esta cuestión de los egos también debe estar de decir, hice algo y el otro la pegó con algo que hice yo. Pasa también eso, de todos modos fuimos como generando en este post del mindset la idea de culturización, tratamos de formarnos, no solo informarnos cuando estamos haciendo las cosas y tratamos de formarnos mucho entre los pibes, conversar, charlar, entendemos que no todos tenemos las mismas herramientas y por eso también desde el equipo con CMR tratamos de darle las herramientas a los pibes y el estudio de CMR viene siendo como un templo para todos nosotros porque nos encontramos en ese lugar, compartimos, charlamos y además los pibes tienen capaz la posibilidad de conectar con equipos o cosas, el hardware, que es muy difícil hoy día más que nada, más que nunca incluso. Cuestión, fue algo que fue siendo con el tiempo creado y formado, pero nos dio ese tiempo el valor necesario para que nosotros sepamos cuánto vale la palabra, cuánto vale el respeto a la otra persona, cuánto vale compartir y que los pibes tengan más recursos, más herramientas, falta, es como decía la barra que rapía recién, cuando estos pibes tengan más recursos varios se quedan sin carrera, porque hay mucho talento acá, una explosión gigante. Seguramente cada vez más empiezan desde más chicos, ¿no? Eso es muy sorprendente también, que como tu dijo, es como que son cada vez más chiquitos y se sorprenden por la movida que estamos haciendo y yo sé que cuando nosotros ya estemos ahí como cansados de un montón de cosas, ellos van a venir y nos van a dar ganas de vuelta de seguir probando e intentando y experimentando. Las ganas son increíbles, cada fecha que hacemos en la biblioteca, yo me sumé a la última 2, pero se mueve el estudio del negro, o sea todo lo que está en el estudio va en la batería del mall, no sé cuántos bafles, no sé cuánto parlante, se mueve literalmente, es como mover la habitación del negro hacia la biblioteca, tardamos una banda de tiempo. Y en ese tiempo también fuimos como aprendiendo a nosotros ser pacientes con nosotros mismos y a ser pacientes con los pibes, al final si vos no le enseñás a la otra persona que tiene que valorar ciertas cosas de la vida, es difícil quizás valorar. La cultura para nosotros es lo más importante y nuestra cultura es muy rica, capaz que hay muchas veces que miramos más para afuera, miramos para La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero acá tenemos un semillero cultural muy poderoso, la gente puede empezar a mirar para acá en un futuro y estamos en planes de eso. Bueno, el domingo tienen una prueba para ir a verlos, ¿no? Ajá, sí, el domingo 18 horas me parece puntual, vamos a estar en el escenario de los 90 años de la biblioteca José Ingeniero, esto es para abrazar a la cultura nuevamente, yo sé que hay un montón de los más jóvenes capaz que les parece como un poco lejano la idea de una biblioteca popular, de acercarse, pero si tiene 90 años porque son 90 de hip hop, hermano, de boom, va a pleno y está sonando más que nunca la biblio, Mari la está rompiendo en cada una de las cosas que está haciendo, Mari la está rompiendo en cada una de las áreas en las que está formando y creando y nosotros tratamos de estar a la altura en cada paso con la CMR. Cuestión, vamos a tratar de estar a la altura, preparamos un show hace tiempo ya que está muy lindo y esperemos que sea de su agrado. Obvio que va a ser del agrado de todos, porque está buenísimo. Quiero empezar a usar, ¿cómo es que decís vos? ¿Sharao? 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 ¿Y qué significa? ¿Quieres usarlo? Viene de shout out, es como... Un grito. Sí, por así decirlo. Como gritarlo al otro. Como un saludo. Como si fuese un saludo. ¿Sharao a Caiba que está viendo desde la casa? Exactamente. Porque generalmente se usa más con una persona que no está presente en ese momento y que está representando de todos modos. Como, por ejemplo, un shout out a las personas que no están y todo eso. Perfecto. Me encantó, lo voy a empezar a usar. Concepto random del día. Concepto random. Espectacular. Hoy, en random. Sí. Buena voz, ¿eh? Quiero decir para cortarlo. Mirá, Juan Machione pone negro genio, argentino pone grande negrito de mi cola, se sigue presionando la gente, así que están todos ahí del otro lado. Un saludo para todos los pibes que están todos locos. Nos dan un amor hermoso siempre. Siempre están ahí mandándonos mensajes, apoyo, cariño y valorando mucho todo esto que estamos haciendo. Eso también de parte nuestra se valora mucho. Un súper orgullo, ¿no? Sí. Cada vez que aparece uno de la CMR, está bien dicho. Sí, sí. Cada vez que aparece uno representando de alguna manera y los demás están todos bancando. Sí, sí. Están ahí con fuego. Quiero que pases chivos de Instagram, YouTube, todas las redes sociales, de todo, de todo, de todo. Nos pueden seguir. Me gusta. Me gusta. Ojo al negro locutor. Quiero al negro locutor. Ojo. Nos pueden encontrar en Instagram a mí como arroba el negro valle. Si se quieren poner en contacto conmigo para cualquier cosa, ya saben, mándenme por ahí. Estamos activos. La CMR Crew, esa es la página oficial de CMR. Arroba Mare Destrojer y Emulsion de Drums. Somos todos los que estamos componiendo la CMR. Además de líricas explícitas y hay un montón, un montón de caras que podría ponerme a nombrar. Yo sé que los pibes están ahí viendo y les mando saludos a todos. Hay un montón de gente que voy a nombrar a tres ahora en este momento porque están preparando cosas grosas. Peter Decaio está preparando un álbum locazo. Eteria sacó hace poquito un álbum zarpado. Vino, vino. Incluso. Y Nahuas Tornelli que también está acá, que no es parte de la cultura del hip hop, si se quiere, pero sí que está conectando gente. Vino, vino, vino. Está movilizando y está craneando de un lugar importante. Nos falta, nos falta. Ya lo vamos a traer a Peter, jugador de volei. Ya va a venir. Muy buen jugador de volei. Muy bueno. Bien. Me quedan dos preguntas para Negro. Bueno. ¿Café o mate? Mate. Verano e invierno. Otoño y primavera. No, bueno. No sea tan tibio. Verano e invierno. Mirá. Entre los dos. Hoy día, verano porque nos permite conectarnos un poco más con la gente. La gente y de noche está muy buena. Nuestra compañera. Tomá. Jueguito. Florencia Lonsan. Sí. Trajo un jueguito que tenía en la casa que es de preguntas random. Oh. Así como nos gustan a nosotros. Hoy. En random. Y yo saqué una tarjeta. Random. Que dice algo así como, ¿cuáles son tus sueños, Negro Valle? Chon, chon. A veces son relativos, pero mi sueño a gran escala es que los pibes que vivan y sientan el arte y que lo sientan en su corazón realmente, esa necesidad de poder expresarse, puedan laburar de esto como muchos estamos empezando a hacer con el tiempo. Y que vayan encontrando su lugar. La industria cultural tiene muchísimos espacios y te ponés a investigar para trabajar y ser parte, aportar. Cada uno que se quiera armar un equipo de trabajo profesional para poder gestar va a estar haciendo historia. Así que yo creo que mi sueño es que cada uno de los pibes que quiera trabajar en la industria cultural pueda hacerlo. Un tomate. Ahora, Bernie, podés usar el Yarao. Yarao para los pibes. Yarao para los pibes, que están del otro lado. Chía. Me encantó. Eso en el orgullo de Negro Valle. Estamos para otro temita más. Para otro temita. De una. O un freestyle. ¿O qué? O un freestyle. Sí, podría ser totalmente. Una base y un freestyle. No sé si tenés una canción preparada. No, no, no tengo absolutamente nada preparado acá. Tiene bases. Y nosotros le vamos a decir que tiene que decir random. Pidan palabras. Sí, sí, sí. Random, suma play y ¿qué más? Otra palabra. Chinchuli. No, no, no. Resorretala. No, random, suma play. No, si tenés una canción preparada. No, no, vamos con un freestyle. Me encantó. Me gustó porque lo habí motivado. Canal. Algo. 9 de julio. Random. Suma play. Y 9 de julio. Y Halloween. Halloween. ¿Bancán? No, queremos usar esto para cosas. Claro, queremos usar esto para promocionar. Biblioteca. Sí, pero lo vamos a usar para el próximo programa. Vamos a empezar con esto. Lo vamos a usar para nosotros. Bueno, tenés que decir sí o sí la frase. Vengan a ver en vivo 18 horas todos los miércoles. No, no. Miércoles. Random y suma play. Exacto. Las palabras para el freestyle del Negro Valle. Miércoles. Hoy en Random. Necesito que Negro Valle nos grabe unos públicos en esa voz. Ya saben, ya saben. Ojo. Le mandamos tune al cero. Uy, en Random. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Pura secuencia de Random. Nos movemos nosotros haciendo siempre algo. Lo tengo en las manos como el corazón. Demacrado, hermano. Siempre es degradado. Pelos de barberos que están cayendo. En mis manos la EJG. Hermano, lo hago todo el tiempo. Estoy pensando mucho más allá como Sócrates. Tengo ganas de estar acá con mi corazón. En las manos siempre buscándolo. 9 de julio es la razón de la pasión. Estamos tratando de caminar por la calle más ancha del mundo. Pero así lo sentimos siempre rotundo. Hermanos, tengo mucha ambición. Así es como voy. Mucho en el camino. El petróleo. Lo voy a tratar de convertir. Pero nunca en el odio. No es un monopolio. Lo que nosotros hacemos es para todos. Y no. No estoy tratando de salir de la boca del lobo. Me meto por sí solo. Les juro. Al final me terminé olvidando de lo oscuro. Pero seguimos mirando el muro. Tratando de pensarlo fuera del sulfuro. Somos lo bueno que pasa por el mundo. Cada vez que nos motivamos entre hermanos. Nosotros lo caminamos. Nos abrazamos. Somos 9 de julio. Acá es lo que está pasando. Mi acá lo representa. NGB. Negro generando billetes. Está la respuesta acá a la vuelta. Estamos tratando de hacerlo. Bajando las preguntas y respuestas. CMR. Concepto. Mensaje. Respuestas. Te lo está diciendo. Estamos de vuelta. Check it out. Nunca nos iremos. Aunque lo podemos hacer. Es que si nos vamos va a ser para renacer. De flor a flor. De piel a piel. Lo hacemos así. Teniéndolo como en un oasis. Lo voy a sentir. Escuchando lo mejor que pasa. Casi frágil me sentí. Pero no lo voy a hacer. Voy a seguir siendo poderoso. Porque nosotros tenemos todos un demonio. Un ángel en el cielo. Siempre viciosos. Pero ambiciosos se van a dar cuenta. De que lo que tenemos es la respuesta. Estaba ya a la vuelta. Estudiarlo es lo glorioso. Check it. Ajá. Yeah, 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 yeah. Ajá. Ok, ok, ok. Bravo. Tranqui el tipo. Que groso. Impresionante. Me encantó. Me encantó. Me encantó. A ver tu freestyle. Tenés que decir negro valle. Espermatozoide. Espermatozoide. Y chinchulines. Chinchulines. No, no. No sé hacer eso. A mí yo admiro profundamente lo que hace. Es como los payadores. Es como los payadores posta. Sí, claro. Me quedo como admirada de lo que hacen. La verdad que cada vez posta. Cada vez que lo veo estoy tipo... Mirá. Para el freestyler. ¿Qué es lo más difícil? Por ahí una base más rápida. Más lenta. O sea, ¿qué es lo que dificulta? De lejos parece ser el doble tempo. Él sabe que tengo el estilo tranquilo. Pero al final, estudiándolo un poco, se termina facilitando. Además, hay mucha... En inglés es más fácil porque hay monosilábico más fácil. Pero creo que lo más difícil es como ponerte a estudiar un poquito de letras. Sentarte. Claro. Como no hacerlo tan verborra... O sea, digo, más allá de la verborragia, decir, bueno, hay que meterle teoría. Lo dicen mucho los rappers, como Malandro, por ejemplo. Por ejemplo, que decir taza con casa está buenísimo. Sí, cualquiera lo dice. Pero decir, yo en mi casa tengo una taza que vale más que mi propia terraza. No sé, darle un valor a cada uno de los sentidos. Ahí está la diferencia. Y eso... Parezco la señora del meme, tipo... Cuando ves competencias entre raperos, así, no sé, me imagino la de... Yo, por ejemplo, me sé de memoria la final entre Asesino y Wasp. Oh, batallado. Literal. Y me la sé entera. Pero otro día la hago. Te pido por favor. Cuestiones que es política, digo, como que se meten muchas cuestiones cuando... Sí, sí, sí. O sea que mucho tiene que ver con esa parte, por decir, entre comillas, intelectual, o de información sobre el mundo. Como esta cuestión de que si vos vas a competir con un rapero de México, un poco tenés que saber de la cultura de México, de quién gobierna México, de qué están haciendo en México. De los tacos. Creo que ahí se identifican mucho los estilos, porque hay raperos que hablan mucho de la cultura popular, que les identifica mucho poder representar la cultura popular y eso. Hay otros que son más paisajistas. Yo soy bastante paisajista. Te planto una situación, un contexto o algo por el estilo. Hay otra gente que arma frases poéticas, como Alejo Pensa, acá es muy bueno en eso. De la nada te conecta una palabra y vos decís, wow, la que acaba de batirse el vago este. Peter de Cayo, por ejemplo, es muy violento con las barras que tiene, es asesino con la información que tira. Y eso es como el poder de cada uno, ahí dependiendo un poco los skills que quieras aprender, esos truquitos, vas teniendo información. Y le ponen su impronta, digamos, dependiendo de lo que le gusta a cada uno. También dependiendo de lo que te haya pasado en la vida, un poco lo que quieras aprender. Acá en 9 de julio eso está muy bueno, porque hay pibes que aprendieron de Puerto Rico, hay otros que aprendieron de la escena de España, hay otros que, como yo, más de la escena de Estados Unidos, de acá de Argentina. Y eso está re loco, porque cada uno suena a lo que aprendió. Claro, totalmente. Y estos sonan muy diferentes, eso está muy bueno. Podemos saber cómo seguís sonando antes de cerrar esta entrevista espectacular. ¿Algún otro temita? ¿Qué quieras? Creo que tengo la posibilidad de tirar una pistita por acá, seguramente salga con las voces de fondo, y esto va a ser parte del próximo álbum que vamos a soltar con CMR. Este álbum es mi primer álbum personal, y va a ser un honor mostrarles tesoros en este momento. Increíble. ¡Guau! Y el domingo nos vemos todos ahí en la Biblia. El domingo vamos todas a la Biblia. Obvio. Yo no puedo, pero ustedes pueden ir. Voy a ir con una bandera que diga Caiba presente. Sí, random presente. Encárguense de grabar cuando un charao para Caiba. Eso. Claro, ahí va. Queremos ese charao para Caiba. Bien, 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 bien. Voy a estar en el obelisco, fetejando la séptima libertad. Aguante vos, quita, hermano. Las palabras no alcanzan para describir al presente. Nubes contando historias, árboles crecen en el césped verde. En casa hacemos alabanzas al hip-hop escribiendo excelente. La humedad y el calor de este otoño tienen un aroma de nostalgia muy fuerte. Que tome líquido, pobres líricos, pierden peso como celíacos. Mejoramos por dentro, conseguimos lo que pedíamos. Están subiendo hacia el frío celestino, bajando grados centígrados. Mientras usan mutuamente de escalera el cielo. No escucharon, pero se los advertíamos. Le mienten a su gente y quieren que les diga yo. Estamos limpios, haciendo sonido sucio con olor afrodisíaco. Algunos rapean mal y llenan la sala de amoníaco. ¿Qué mentiras son? Moriría con planos terrenales paradisíacos. Son thrillers en casos policíacos. Meditando, mientras otros sacan pecho. Jóvenes monjes entre palomas de la paz. Poetas y rappers wild. Levitando entre sonidos selectos, no tenemos techo. Intencionando salud, sabiduría y conciencia. Damos masterclass. Solo hechos en el barro, como chanchos en nuestros nichos. Dando headshots. Ojos, sabiduría y respeto. Gemas del cosmos. No usamos Rolex, pero nuestro tiempo es oro. Sabemos dónde ir para encontrar tesoros. Tres tesoros. Bajé el sol, recolectando frutos sagrados. Además de piezas coleccionables dignas de admirar. Se quiebra el cielo, recuerdo el 2004. Hermanos abrazados, diseño el próximo ejemplar. Supimos esperar y perdonar, apertura cultural. No están enterados de lo que pasa en capital. No hay altar. Posar en medios ajenos va a hacerte lo tuyo. Cesa la diferencia. Se siente a leguas cuando se apropian de la autoridad ajena. Información del universo, paz y armonía plenas. Cesa la ciencia. Primo, nombrar a terceros no hace a la barra buena. Esencia plena, la punta de las yemas. Técnico son oro, estoy con los que son oro. No es necesario hacerse dramas cuando ya los pasaste a todos. Luces en el cielo, diamantes en sus ojos. Solo honor en cada paso, sus libros se esconden tesoros. Doy solo honor en cada paso, sus libros se esconden tesoros. Técnico son oro, estoy con los que son oro. No es necesario hacerse dramas cuando ya los pasaste a todos. Luces en el cielo, diamantes en sus ojos. Solo honor en cada paso, sus libros se esconden tesoros. Doy solo honor en cada paso, sus libros se esconden tesoros Diamantes en sus ojos, sabiduría y respeto Gemas del cosmos, usamos Rolex pero nuestro tiempo es oro Sabemos donde ir para encontrar tesoros Diamantes en sus ojos, sabiduría y respeto Gemas del cosmos, usamos Rolex pero nuestro tiempo es oro Sabemos donde ir para encontrar tesoros Yeah, ajá, huellas en el desierto hermano, esto es MR Fines, ok Yeah Qué honor, qué honor Desde el nido haciendo el aguante al Negro Valle, Dilan Abril y el pela Marcelo Valle Uh, 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 ya no para la familia, si no fuera por ellos nada de todo esto es posible Así que ya no para ellos, muchísimo, muchísimo amor para toda la familia Qué groso Me encantó, me encantó este tema Esto seguramente va a estar disponible representando a todos nosotros y va a ser para todos A finales de año estamos laburando a pleno con la mar y le estamos metiendo rosca Y estamos muy ansiosos de ya presentarles este disco Bueno, comprometemos al Negro Valle en vivo Que ahora cuando ya vengan los días, deje de llover Eh, vengan al patio Oh Al patio de Suma Play Queremos al Molsiacá también con su batería La CMR A la CMR Exacto Queremos a todo el mundo acá y hacemos un patiecito a la noche Quizá podemos invitar tribuna Quizá podemos hacer un montón de cosas que tenemos pensadas Quizá puede venir alguna cervecería Quizá nos pueden aopiciar Quizás Quizá Poder ser de anfitrión en esto Que tenemos pensado para este veranito Pero ya lo comprometemos al Negro Valle en vivo Y a todas las CMR para que vengan Están en line-up Pa, pa, pa Estamos con la XL Session Que las pueden encontrar por ahí por YouTube También trabajando con todos los artistas de acá de la zona También Así que va a ser un honor venirnos con los pibes Y representar Que suene el Molsi Que suenen todos los pibes en vivo Totalmente Y que todo lo subio lo vea Sí, total Y muchísimas gracias a ustedes por este tipo de espacios Para todos los artistas emergentes Gracias Te amamos Negro Valle Te amamos Negro Valle We love Negro Valle Sí, tómate Parece Parecemos Como que estamos todos tipo Ay, qué bueno Es como que Hoy hice una nota de yoga Ahora hablé con el Negro Valle Hoy me puedo ir a dormir en paz Estoy como súper relajada Muy bien, muy bien Sí, siento como esa paz así ¿Qué les parece si vamos a ver los momentos más random del random? Le agradecemos infinitamente a Negro Valle por haber venido Por siempre estar dispuesto A él vos le decís vení Te trae la compu Te trae el mic Te trae el mic Quería traer el estudio Acá le digo No amigo, tranquilo Son 20 30 minutos Al patio sí Al patio sí